¡Ya basta! ¡Ya basta de meter tantos goles! Ya cabrón, hace rato que no hacemos nada, ¿no? En el canal alguien tiene alguna idea, ¿no? ¿Tiene idea? Sí, mira, mira. Yo tengo una propuesta innovadora. ¿La queréis ver o no? Sí, veamos. Ya, mira, mira. ¡Hola! Soy Guimani y te he puesto una luca que está respirando. ¡Ja, ja, ja! El humor. Hacer un video es muy fácil. Solo tienes que tener una cámara cara, contar situaciones obvias, hacer cortes, cortes y... ¡CORTES! No, 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 cabrón. Esta weá es horrible, weón. Es lo peor, a las puras niñas chicas les gusta esta basura, weón. Nosotros tenemos que evolucionar. Ya estamos en universidad. Tenemos que apuntar a otro público, un público más intelectual, cultural. Mira, tengo otra propuesta. ¿Dónde está la cocina social? ¿Dónde? 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 No, no, weón. No, no. Esto es pura moda, weón. ¿A quién le gusta esta porquería, weón? Oye, weón. ¿Y si mejor renunciamos todos y nos dedicamos a vivir una vida normal como el resto de la gente? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Ya se olvidaron de mí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!